Teatro Regional del Maule, la cultura mucho más cerca, presenta noticias en Centro Televisión. Hola, bienvenidos a un nuevo resumen informativo aquí en Centro TV, donde nos contaremos las principales noticias que estarán contenidas en la edición de su diario El Centro este viernes 16 de agosto. Les contaremos, entre otras noticias, que por ejemplo el alcalde de Cauquenes, Juan Carlos Muñoz, se encuentra bajo un completo hermetismo. Esto después que se diera a conocer las informaciones en el programa de reportajes Contacto de Canal 13, donde se hace una alusión directa del EDI respecto de la adjudicación de todo lo que significa el aspecto de los subsidios irregulares que se habrían otorgado específicamente a uno de los miembros de la familia. Y también en Diario El Centro les informamos lo siguiente. Con graves incidentes y detenidos, finalizó el control de detención de los sospechosos de haber robado e incendiado un jardín infantil en Sarmiento. Los familiares incluso amenazaron a la prensa, mientras que en la audiencia se determinó ampliar la detención a la espera de los resultados relacionados con los peritajes realizados por carabineros con el fin de determinar el origen del fuego. Con la proclamación oficial de Sergio Aguiló como definitivo candidato a la reelección como diputado, finaliza un convulsionado capítulo de disputas políticas por este cupo, que en un inicio se había entregado al abogado Roberto Celedón. Y de hecho ayer recibimos este resultado que ratifica lo que nosotros en un principio preveíamos, digamos, de que efectivamente con la candidatura de Roberto Celedón o la candidatura de Sergio Aguiló no hay ninguna posibilidad de doblaje en el distrito 37. Yo siempre he dicho yo no tengo los timbres, digamos. Si la razón fuese la que domina en la política, no tengo duda de que sería yo el candidato. Porque, y lo digo también con respeto, porque Sergio comprometió su palabra de no ser nunca más candidato a diputado. Y yo respetaba esa decisión porque sinceramente la compartía. Porque en este sistema no puede haber una reelección permanente. Y después de reflexionar mucho con mi familia, después de reflexionar mucho con mis compañeros y con los dirigentes sociales he tomado la decisión de aceptar esta candidatura. Y de ser candidato a la reelección con toda la humildad que supone que mi voluntad no puede pesar por encima de 3.000 personas de Talca, por encima de la... Yo tengo la certeza que Roberto Celedón es una persona noble, un luchador social de toda la vida, un hombre que es defensor de los derechos humanos. Y no tengo ninguna duda de que como él me lo señaló a mí personalmente, que él va a estar junto a Sergio Aguiló, si era el nombre que nosotros determinábamos que nos podía mejor representar para esta tarea. Miles de personas se dieron cita en la fiesta diosesana que conmemora la asunción de la Virgen. Desde muy temprano los fieles se dieron cita en la Plaza de Armas para iniciar una procesión que culminó en la media luna de Curicó, donde el obispo de Talca, Monseñor Horacio Valenzuela, presidió una Eucaristía donde entregó su mensaje en esta especial fecha para el mundo católico. Estas y otras informaciones, léalas en la edición de este viernes 16 de agosto en Diario El Centro. Y recuerde, por supuesto, revisar nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter. Hasta una próxima oportunidad. Teatro Regional del Maule, la cultura mucho más cerca, presentó Noticias en Centro Televisión. Noticias en Centro Televisión.